muy buenas chavales aquí estamos en un vídeo más para el canal y nada vamos a probar un nuevo modo quiero probar así en un vídeo me apetece grabar un vídeo comentándolo y nada estamos aquí para probar el modo este de rescate del prisionero vamos a darle a ver vamos a hacer partidas sin cortes voy a empezar a grabar un poquito más de life y tal porque me apetece y cuando me apetece las cosas le damos un poquito de caña no así que me apetece grabar vídeos del modo de warfare 2 me está molando bastante el juego decirlo no nos ha sacado muchas nueve horas porque tampoco tengo tiempo libre para jugar estoy trabajando bastante y tal y nada vamos a intentar esa partida hay que decirlo vamos metando un poquito también busca partida porque estamos jugando sin cross play activado estoy jugando solo con gente de play yo juego en playstation 5 y tengo suelo puesto para que me busque gente de play hay que decirlo porque la gente de pc tiene poco para mí de ventaja ya no me busco tan lento partida creo sale partida comenzada no me cae a nivel se queda jugado porque no sé por qué pero tienen que mejorar un poquito el juego en consola porque ves como se queda súper súper congelado como veis ahora se puede cargar en base y el mapa en base y se me va mejora bastante este momento me gustó gustó bastante me quiero también grabar partidos de buscar destruir otros modos y tal para probarlo y tal buscáis tres jugados porque me mola buscar destruir para mí en busca escribir uno de mis modos favoritos y nada voy a jugar con el 4 de oro no sé ni cómo es esto rescata el rey pero es súper vida o como va a ser no sé si por vida hay como jugar el modo este no me entero de nada si hay que sale un tío ahí con una de 100 no me entero de nada si hay que salte una por detrás no? ah que lo puedo curar al tío se ve mi compañero no entiendo nada no entiendo nada la partida es súper empezada no me entero de nada a ver a ver este tiene respaldo no? no creo que es por rondas no? porque no sé sale 50 puntos arriba de los de nosotros y 100 de ellos no sé cómo es el modo este es súper súper extraño a ver a ver qué dicen el camufla está te voy por el compañero mío me están reanimando vamos aún no has muerto seguido luchando contacto enemigo gracias compañero te quiero te quiero queda uno de ellos a ver que se pueden animar como si fuera me recuerda el modo de blanco 4 atraco que te puede animar ah vale tenemos que defender los rehenes porque ellos pueden venir a buscarlo creo que es o alguna movida así creo si no me equivoco creo que pueden venir a buscarle el rehen ellos a los enemigos pero bueno ehhh se están animando ellos por donde? otro? otro? 3, 4, vale reanimar a un compañero vale vale no entiendo nada no entiendo nada que vale no entiendo no entiendo nada mira hay muerto se saltó ahí al borde de la de la ventana y se agarró parecía un tío de Uncharted se parecía Nassand Drake se parecía Nassand Drake se parecía hizo un salto super extraño ahí se agarró de la ventana vale queda uno de ellos no sé si se van a volver a animar mira mira lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi por aquí ya vale lo vi por aquí y me mata madre mía este tío el Gear Boy este me mató antes y ahora me volvió a matar esa arma que es yo sé que vi un video que se llama esa arma que la pueden poner con cero de retroceso pero no sé pero como sumamos puntos aquí es que la pregunta es como sumamos puntos estamos descendiendo será que ganamos la ronda? esta ronda es nuestra vamos a la puerta vale 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 ganamos la ronda y sumamos puntos vale vale ahora seguramente nos toca a nosotros atacar vale 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 voy comprendiendo el modo voy comprendiendo un poquito el modo es por vida también si se muere el equipo contrario entero ahora nos toca defender claro pensando que ahora vamos a comer vale vale ya mas o menos lo voy entendiendo el modo vamos a ver si vemos algún modo me he venido de hierro vale las he tocado y a los me voy a sumar mas porque si le va me va a ganar el la distancia larga de larga solo de contrario que vale vale que es serio tengo uno para ahi ¡cär! estaba aquí debajo ¿Otra vez quien? El Gear Boy este si otra vez este es bastante bueno y bastante justo No sé, pensando que mis compañeros estaban por ahí en medio, pero no vieron al Jerevoix Ese entra, mira, me están animando, me están animando, vamos, let's go Mira, Victoria, Victoria, tenemos algun enemigo que también sabe matar rápido, eh, el Ace ese, mira, el que me animó fue el que mato el último, sí Mira, esa arma, ¿sabes? Me parece, esta arma, que la tiene el compañero esta Que parece a la, ¿cómo se llama? CX-9 de, sí CX-9, del modo de Wafare de 2019 No, no me acuerdo si se llamaba así Vale, vale, no entiendo, ahí ahora hay que atacar nosotros y tenemos un topo de puntos Vale, vale, vale Aquí hay tres gentes, eh El radar está yendo a gente Uy, uy, uy Abrí la puerta y estaban todos ahí Qué locura Qué locura Tengo más alguno para la ventana y le pongo un tiro Voy a lanzar uno A ver Lo cargamos en eso, lo cargamos tranquilamente Creo que sí que tengo una lanza Un vigilante Tengo una cerradora para ahí Nada, me meto para adentro de la casa Vale, nos quedamos por aquí de afuera ¿Podemos correr ahí? Ahí lo cogimos el rey Cogimos el rey Hemos localizado a un prisionero Extraerlo Vamos Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo A ver qué pasa cuando lo entrego Vale El prisionero ha sido extraído Localizado y protegido al otro Vale, vale 100 puntos más entonces Son 100 puntos más por extraer Por dar a un... A un rey Por extraer a un rey Escuché como que ¿Para qué matar a un compañero mío? ¡Atentos a la cegadora! ¡Aquí de la retaguardia! ¡Cambio el cargador! ¡Ah! ¡Que he estado en la escalera! Me ganché a sumarme como un chismoso Y al final está la clara, pero bueno ¡Victoria, victoria! Ronda ganada Vale, entreguemos uno, rey ¡Qué bueno, tío! En verdad te da falta Te da 100 puntos de más al equipo ¡Qué bomba, eh! ¡Qué bomba! Oh, si puedo intentar cogerlo Me gustó como se coge Me gustó porque si me vas con la secundaria ahí Simplemente si te pones secundaria Un subfusil Saldrás con el subfusil Y secundaria A los sacados Eso es lo único Si te pones secundaria y subfusil Vale, viene gente por el medio Como siempre Hay uno por aquí encima En la puerta hay uno Si después se pueden abrir de lejos O sea, si puedo abrirlo, si de lejos Hago así Ya la abrí ya De lejos puedo abrirla Creo que hay uno encima de la ventana esa Mira No le di Vale, hay uno por medio ahí O sea, no hay uno segundo bloque ahí O sea, no hay uno Muy compañero No lo veo Se le lío Bueno, intento subir por aquí Voy a intentar reanimar al compañero Visto, esta pincha Matemos a este Voy a reanimar al compañero seguido Rápidamente Yo tiene un radar portátil ahí Un radar portátil Nooo, no lo mate tío Qué mala suerte tuvimos ahí En verdad Y hubiéramos hecho lo mejor Porque estaban Dentro de la casa Claro Tienen Ellos que ganar ahí campeando Nosotros tenemos que ir a por ellos Nos vamos a ganar Buenas compañeras, buenas, buenas, buenas Las compañeras se las liaron ahí Ahora están jugando los tres juntos De mano Parecen hermanos Vale, vale Vale, vale Cada uno solo de ellos Vamos que vale Que se puede Uh, se comió la mina Creo Porque se escribió la mina a explotar Y se comió la mina Creo Que se comió la mina Mira la La mina Cómo no Mina de la próxima De aproximar De proximidad Yo Me trabé como si fuera Un disco raíz Mina de proximidad Por eso, yo vale Recordaros que voy a traer más live Me está gustando el live Tranquilito Mira un video Y lo pasamos entretenido No, yo vale Lo pasamos entretenido En el cat de la red Por probarlo Probando modos En verdad podré Probando modos Me falta mucho modos Quiero tener una partida Buscad destruir En el juego de Buscad destruir Ya con los coleguitas Me mola Aceptar Buscad destruir Y a ver si empezó a ser Algún directivo Que otro Tengo que terminar La campaña No lo ha terminado Todo Y la quiero terminar Quiero terminar La campaña Tengo contacto Están moviendo A un prisionero Detenente ¿Cómo? Ojalá un prisionero Él lo dejó Es un prisionero Pero yo solo Yo me lo cargué Cuidado Si alguien está corriendo por ahí, pero no se nota. Vale, perfecto. Vale. Va una granada cegadora. Vamos al otro compañero. Ahí estamos. Vamos al otro compañero. Si somos más. Vale, perfecto. Me salvo el compañero. Hay uno para aquí, por la derecha. Qué malo fui el timing mío. Vale, me están pincheando creo, ¿no? No, no, no me están pincheando. No me están curando todavía. Ahora sí, ahora sí me están pincheando. Es que va a seguirme igual la pincheada. Es que queda hasta por atrás. Estamos viendo en el radar los compañeros ya. Vamos todos a por él. Está más muerto que vivo el pobre. Está más muerto. Nos encontramos esta ventana o qué? Pues nada, victorio. Creo que es a 500 puntos. Sí, mire, la estación de partida. Misión cumplida. 500 puntos. Por fin. Me gusta el modo, ¿verdad? No me desagrada. Es como un tipo que va a instruir. Pero con reanimaciones. Y en vez de tener bombas, tenemos rehenes. Y puede durar la partida bastante. Puede ser bastante kill y tal. Me moló. Mira, proporciono 1.17 para hacer la primera partida bastante bien. No me enteraba muy al principio. Y nada, ya vale. Espero que os haya gustado este vídeo de rescate al rehen. Nada, espero traeros más likes comentados. Y nada. Hasta la próxima. Y nos vamos viendo por YouTube, chavales. Siempre dejen un like, comentarios. Si quieres que tenga algún modo, algún arma o algo que pruebe. Lo puedes dejar por comentarios que yo lo pruebo sin problema. Si yo lo tengo. Y nada. Hasta el próximo live o vídeo directo de lo que vaya surgiendo. Porque yo soy lo que surja algo. Y nada, chavales. Nos vamos viendo. Chao.